Después de la transfiguración, Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte, llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué estaban discutiendo? Uno de ellos le dijo, maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús. Todo es posible para el que cree. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró a la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, la del apóstol Santiago, dice que el que se considere sabio y prudente, tiene que demostrarlo con su conducta y con la sencillez de sus actos. La verdadera sabiduría, la que proviene de Dios, es una sabiduría que hace que el que, a través de la persona, pasa esa sabiduría de Dios, es un ser sencillo, sin muchas vueltas, sin necesidad de espabiento, sin necesidad de mostrarse. La verdadera sabiduría, la que proviene de Dios, es la sabiduría que da la humildad, y no el estar siempre tratando de destacar por encima de los demás. Esa sabiduría es la que realmente hace que podamos nosotros ser constructores del reino, pero no en nombre propio, sino en nombre de Dios. La verdadera sabiduría es la que nos da la capacidad de reconocer que nosotros somos instrumentos, que somos como el puente entre Dios y los demás, pero que la obra no es nuestra. Que es un poco lo que le pasa a los discípulos en el Evangelio. Cuando Jesús le dice, se necesita mucha oración, en definitiva es, se necesita hacerlo en nombre de Dios y no en nombre de ustedes. Y esto creo que es una cosa muy importante para nosotros que tenemos que marcar la fuego. Nuestra misión es un proyecto de Dios que quiere que nosotros lo llevemos a cabo, pero no es nuestro proyecto. Y muchas veces hacemos que las cosas se den según nuestros propios criterios, nuestros propios caprichos. Dejemos a Dios ser Dios, seamos nosotros instrumentos de su presencia, y tengamos esa capacidad de discernir entre la sabiduría que viene de Dios y la aparente sabiduría nuestra que es muy limitada. Que realmente comuniquemos con nuestra vida la presencia de Dios que se manifiesta claramente, y que quiere lo mejor para su pueblo, y que seamos capaces, reitero, de poder actuar en su nombre y no en nombre propio. No nos apoderemos de la misión, sino que dejemos que Dios se manifieste a través de nuestra vida. Que así sea.